El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Rendición de cuentas, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Comunicaciones de la Información y las Comunicaciones. La Información y las Comunicaciones. Comunicaciones de la Información y las Comunicaciones. Comunicaciones de la Información y las Comunicaciones. Comunicaciones de la Información y las Comunicaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. esos elementos para que crezcan y haya más Internet en el país. ¿Cuáles son esos elementos? El primero es la infraestructura. Tenemos que promover que haya más inversión en infraestructura en el país. Tenemos que promover que haya inversiones en redes, en fibras ópticas, en redes inalámbricas y que esa infraestructura llegue a todos los rincones del país. Ese es el primer elemento, infraestructura. El segundo son servicios, que esa infraestructura se utilice para proveer servicios de telecomunicaciones, más Internet, más televisión, más servicios de telefonía. El tercer elemento de ese ecosistema son las aplicaciones, que son fundamentales y que son el gran cuello de botella del país. Les voy a poner un ejemplo. La infraestructura, la fibra óptica que entra a una casa, esa es la infraestructura que necesitamos promover. Sobre esa infraestructura se prestan servicios, como el Internet y la aplicación es el Facebook. Pero tenemos que hacer que haya aplicaciones para los colombianos, aplicaciones para los estratos bajos de Colombia, aplicaciones para las pequeñas empresas colombianas. Y el último elemento de ese ecosistema son los usuarios. Unos usuarios que se han transformado en usuarios pasivos, que éramos antes usuarios activos en la red. Cuatro de cada diez colombianos producen contenidos. Hemos pasado de ser consumidores pasivos a ser una cosa que llamamos en la industria prosumidores, productores y consumidores de contenidos. Y lo que buscamos con este ecosistema es incentivar a cada una de estas cajas para hacer que crezca, para hacer que crezca este ecosistema digital en el país. Y hoy lo que vamos a ver aquí es cómo estamos haciendo que crezca cada uno de estos elementos del ecosistema digital. Y este crecimiento será marcado por un gran indicador que tenemos. Cuando empezamos este gobierno teníamos 2.2 millones de líneas de internet de banda ancha y nos hemos puesto la gran meta de multiplicar por cuatro lo que encontramos aquí. Queremos pasar de 2.2 millones de líneas de internet de banda ancha a 8.8 millones de líneas de internet de banda ancha. Es decir, vamos a coger todo lo que hicimos en la historia del internet antes de que nosotros llegáramos y lo vamos a multiplicar por cuatro. Voy a contarles ahora unos datos muy importantes del sector, de cómo estamos creciendo en la industria. ¿Cómo estamos creciendo en la industria? Estamos creciendo muy bien. La industria viene creciendo a tasas de más del 8% al año en los últimos años y están creciendo casi todos los servicios liderados por la telefonía móvil celular, liderados también por el internet. Estamos creciendo en los nuevos servicios también de valor agregado en el país y estamos teniendo un pequeño año de crecimiento en la telefonía fija. La telefonía fija está siendo reemplazada obviamente por la telefonía móvil y es un gran reto que tienen los operadores de telefonía fija de convertir esa infraestructura fija también hoy en día en infraestructura de banda ancha. Como les decía, es una industria que está creciendo en promedio cerca del 8% y este año, como les explicaba muy bien, porque ya hemos crecido en el primer trimestre del año 4.7%. Por lo tanto, esperamos que el año 2011 sea un año récord en materia de telecomunicaciones. En los nueve meses pasados, hemos tenido un gran avance en materia de internet de banda ancha. Como les dije, empezamos en 2.2 millones de conexiones a internet, vamos a llegar a 8.8 millones de conexiones en el año 2014 y en estos meses de gobierno hemos avanzado muy bien, porque empezamos con 2.2 millones y vamos en 3.6 millones de líneas a internet de banda ancha y eso es una muy buena noticia. Vamos creciendo muchísimo. Y una cosa es realmente relevante. Creo que no conozco una industria que esté creciendo más que esta industria de las TIC, en el último año crecimos 71% en el número de conexiones de banda ancha en el país. Estamos seguros que vamos a alcanzar esta meta de 8.8 millones de conexiones a internet en el año 2014. También quiero contarles que este crecimiento es fundamental para Colombia. Colombia aún está rezagado en materia tecnológica y sobre todo en penetración de banda ancha y ustedes lo pueden ver esta gráfica. Estamos detrás de países como Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, adelante de Perú, adelante de Venezuela, inclusive adelante de México y tenemos que dar el gran salto. Si damos este gran salto, si llegamos a los 8.8 millones de líneas a internet, vamos efectivamente a ser líderes, a ser líderes en América Latina en materia de banda ancha y materia de penetración de internet. En materia de este internet vemos que existe una competencia tecnológica muy importante entre las tecnologías fijas y las tecnologías inalámbricas. Hoy en día la gran mayoría de las conexiones de internet de banda ancha son fijas y vamos a promover para que haya todavía más conexiones fijas en el país con alta capacidad, pero también el internet inalámbrico está jugando un papel muy importante y acerca del 40% de las conexiones a internet de banda ancha en el país son inalámbricas y también vamos a promover a que haya más conexiones de internet inalámbrico a lo largo y ancho del país. Y hablando de la telefonía celular, es la telefonía celular en Colombia una historia de éxito. Hoy en día hay más de 45 millones de celulares activos, lo que hace que tengamos una penetración del 98.5%, es decir, hay 98.5 celulares por cada 100 habitantes. Muy pronto tendremos más celulares que gente en el país y vamos a pasar esa meta y vamos a seguir creciendo en esta industria de la telefonía móvil celular. En materia de la composición de ese mercado celular vemos que la gran participación del mercado sigue siendo el prepago, más del 83% del número de celulares activos en el país son de prepago, sin embargo el número de suscripciones por contrato está aumentando y esa tendencia esperamos que continúe. En materia de telefonía fija, es también una gran transformación la que estamos teniendo en telefonía fija porque está cayendo, es una industria que está cayendo, el último trimestre cayó alrededor del 3% del número de líneas fijas y como les decía antes, el reto que tienen las empresas de telefonía fija es convertir esa infraestructura fija en Internet para que los usuarios no se cambien de tecnología. Esto es lo que tenemos en materia de cómo está creciendo la industria y en Vive Digital, en este programa del gobierno de Presidente Santos, el rol del Estado es muy importante. Aquí lo que hemos planteado para dar ese gran salto es una gran alianza público-privada, una gran alianza en la que se suman los esfuerzos del sector privado con los esfuerzos del sector público y el Estado hace un rol de apalancador para que el sector privado nos ayude a cumplir esas metas. El gobierno central en estos cuatro años está invirtiendo más de 5.5 billones de pesos en este programa y esperamos que el sector privado invierta cuatro veces esta cifra. Por lo tanto, tendremos inversiones muy importantes en el país para hacer este crecimiento del Internet en el país. Adicionalmente, la buena noticia, el gran trabajo del Congreso Nacional en la legislatura que cerró recientemente hace que el 10% de las regalías van a estar destinados a ciencia y tecnología y esto va a ayudar también a que las regiones monten sus planes de tecnología y también den un gran salto tecnológico y con una penetración muy importante en banda ancha. Y ese rol del Estado como ejecutor de muchos programas y como facilitador de la inversión privada pasa por una palanca muy importante que tenemos en el Ministerio de las TIC y es nuestro presupuesto. Y yo quiero en esta rendición de cuentas contarles cómo es nuestro presupuesto en el Ministerio de las TIC. Por un lado, nuestro presupuesto viene de los ingresos que tiene el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Un fondo cuyos ingresos han venido subiendo en los últimos años. En el año 2011, nuestros ingresos están estimados en cerca de 691 mil millones de pesos y estimamos que para el próximo año crezcan bastante a más de 900 mil millones de pesos. Con estos recursos financiamos el presupuesto del Ministerio de las TIC. Este fondo se nutre principalmente de contribuciones que hacen los operadores de telecomunicaciones por la prestación de los servicios, por el licenciamiento de los servicios. Los primeros que contribuyen a este fondo son los operadores de telefonía móvil celular, que contribuyen a casi el 50% de los ingresos del fondo de las TIC. También por las licencias de espectro de radio, de las frecuencias de radio, recibimos ingresos muy importantes. El tercer ingreso del presupuesto de este año es muy importante y surge de la licitación que se hizo el año pasado para una nueva tecnología, la tecnología de cuarta generación, cuyo operador ganador de esa licitación fue UNE y que esperamos que en este año ya empecemos a disfrutar de los servicios de UNE de cuarta generación y en esa licitación hubo un compromiso de UNE de pagar unos recursos importantes por el uso del espectro radioeléctrico. La gran mayoría de esos recursos vienen entonces de nuevas tecnologías y del uso del espectro. También tenemos ingresos importantes de los operadores de internet y también unos ingresos que están creciendo de los operadores de servicios postales, en particular los de mensajería especializada. Los operadores de larga distancia también contribuyen al fondo de las TIC, sin embargo los ingresos de larga distancia han venido cayendo porque la larga distancia se ha venido reemplazando por la telefonía celular. La gente utiliza más hoy en día el teléfono celular para la larga y larga distancia que el fijo. Entonces tenemos una composición de ingresos importante que hoy en día como les decía para este año suman más de 690 mil millones de pesos. Y esto hace que de esos ingresos podamos tener un presupuesto de inversión cada vez más importante. El año pasado tuvimos cerca de 672 mil millones de pesos de presupuesto para inversión en la industria y más adelante les mostraré en qué invertimos esos recursos y para este año tendremos más de 750 mil millones de pesos en inversión para programas de desarrollo de la industria de las TIC. La inversión, este presupuesto de inversión creció en el último año cerca del 11% y esperamos que para el próximo año siga creciendo. En materia de cómo estamos ejecutando ese presupuesto de inversión, aquí ustedes ven este presupuesto de cómo está en las columnas azules el presupuesto y en las amarillas la ejecución. En promedio se ha ejecutado más del 94% de ese presupuesto en los últimos años. Y este año vamos muy bien del presupuesto total de 750 mil millones de pesos, ya tenemos ejecutado más de 255 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año y esperamos ejecutar mucho más que ese 94% que hemos venido ejecutando en los últimos años. ¿Y en qué nos gastamos esa plata? Y eso es muy importante, que todo el mundo entienda en qué nos gastamos esos recursos que son fundamentales para el desarrollo de la industria. Lo primero, en desarrollo de telecomunicaciones sociales. Más de 450 mil millones de pesos de ese presupuesto van para telecomunicaciones sociales, para conectar a través de satélite las zonas rurales del país, para hacer una cosa muy importante que estamos haciendo hoy es aumentando la capacidad de la red de fibra óptica en el país. De llegar con esa red de fibra óptica al menos a 700 municipios. De 200 municipios que encontramos al principio de este gobierno, queremos llegar a 700 municipios con esa verdadera autopista de la información que es la red de la fibra óptica. También invertimos más de 240 mil millones de pesos en promoción de la industria de las TIC, en promoción del desarrollo de esas aplicaciones. Y por eso hemos creado fondos para promover el desarrollo de aplicaciones, promover el desarrollo de la industria de software en Colombia, para que los jóvenes colombianos tengan recursos para montar sus empresas, para desarrollar aplicaciones móviles, para desarrollar aplicaciones sobre la televisión digital, para desarrollar aplicaciones sobre internet. Además tenemos programas muy importantes para promocionar el uso de la tecnología en sectores vulnerables. Tenemos también programas muy importantes para promover el desarrollo de las aplicaciones para las pequeñas empresas en el país. De esta forma es que nos gastamos los recursos del fondo de las telecomunicaciones, del fondo de TIC y más adelante les iremos contando cada uno de los proyectos relevantes que estamos desarrollando con estos recursos. Como les decía, también hace parte del Ministerio de la TIC el sector postal. El sector postal también viene creciendo. La gente cree que el sector postal, pues la cartica típica, pues la reemplazó el correo electrónico. Es verdad. Pero resulta que la gente ahora compra por internet y alguien tiene que llevar esas compras. Si yo compro algo por internet, si me compro un computador por internet, alguien tiene que llevarlo. Pues es que lo llevas el sector postal. Y mucha gente piensa que es un sector que ha venido cayendo, que sus ingresos han venido cayendo porque la cartica, pues cada vez envía menos. Pero no. Es un sector que está creciendo. En el último año creció cerca del 20% y esperamos que con las nuevas medidas regulatorias que hemos tenido y la transformación que estamos haciendo del operador postal nacional, este sector crezca todavía más. Eso es en materia de crecimiento. Quiero también contarles cómo está el tema de la contratación en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nosotros aquí tenemos dos entidades que hacen la contratación. Por un lado está el Ministerio de las TIC y por otro lado está el Fondo de las TIC. Y quiero contarles cómo está esa contratación en cada una de esas entidades. En materia del Ministerio de las TIC, en el año 2010 se hicieron 55 contratos por 9.759 millones de pesos y en lo que va corrido del año de enero a marzo de 2011, el Ministerio de las TIC ha hecho 49 contratos por 148 millones de pesos. En materia del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo TIC, el año pasado en 2010 se hicieron 483 contratos por un valor de 618 mil millones de pesos y en lo que va corrido este año se han celebrado 261 contratos por 255 mil millones de pesos. Esto es un poco más de la tercera parte del presupuesto que tenemos para este año. ¿Y qué tipo de contratos son? Más del 42% de los contratos del fondo de las TIC entre mayo de 2010 y mayo de 2011 son convenios. Son convenios con otras entidades del Estado, convenios muy importantes para fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información en las comunicaciones. Entre estos convenios estaba, por ejemplo, un grupo de proyectos que estamos haciendo con conciencias, primero para fomentar el desarrollo de aplicaciones en el país. Creamos un fondo que se llama apps.co, que hoy en día tiene más de 30 mil millones de pesos que busca financiar proyectos de software, financiar a las pequeñas empresas de software, financiar a esos pequeños empresarios que están creando sus empresas, que quieren vender aplicaciones para el mercado colombiano y para el mercado internacional. Tenemos con conciencias también un fondo muy importante de 48 mil millones de pesos para financiar aplicaciones para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos también un fondo muy importante de más de 50 mil millones de pesos para apoyar el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las regiones. Y esperamos que justamente hoy cerremos cerca de 25 convenios con departamentos y con municipios para que esos departamentos y esos municipios tengan más tecnología, más infraestructura y más aplicaciones, más internet y también más capacitación. Cerca del 24% de esos acuerdos son de menor cuantía y hay también algunos de menor porcentaje que son convenios con otras entidades del Estado. En materia de contratación y queríamos que todo el país y todos ustedes que están aquí tuvieran claro cómo es esta contratación en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A lo largo de la rendición de cuentas, distintos miembros del equipo de trabajo presentarán los avances. Para comenzar, daremos cuenta de las acciones del área administrativa del Ministerio de las TIC en el siguiente video. Gestión administrativa del Ministerio TIC. En el periodo de mayo de 2010 a mayo de 2011, se intervinieron el segundo y tercer piso del edificio Murillo Toro. Esta inversión representó en 2010 6,100 millones de pesos y se espera que en el 2012 se adelante la contratación de los pisos quinto y sexto y de esta manera el edificio quede completamente remodelado. Durante el periodo de mayo de 2010 a mayo de 2011, el Ministerio TIC capacitó 131 funcionarios en temas de cambios legales, función pública, ley 80, talento humano, entre otros. También tuvimos un programa de dos días para más de 650 personas en donde funcionarios y colaboradores del Ministerio y de sus programas recibimos información sobre Vive Digital. Los programas de capacitación estarán orientados entonces a que las personas tengan mejores herramientas y cada vez más herramientas para hacer bien y mejor su trabajo. Nuestro punto de atención al ciudadano ha ido adoptando en efecto el uso de nuevas tecnologías. Paco está presente en la página web del Ministerio, lo que ha facilitado la interacción con el ciudadano. En el periodo de mayo de 2010 a mayo de 2011, se atendieron 2,787 peticiones, quejas y reclamos de ciudadanos que fueron atendidas satisfactoriamente. Los principales temas fueron Decreto de Celulares, Ley 1360 de 2011, Ley de Telecomunicaciones, 1341 de 2009, Registro TIC, Conectividad y Vive Digital. El número de personas que visitan la página es 219,915. La navegación privilegia los trámites y servicios del Ministerio. Ofrece información para los usuarios. El perfil Ministerio TIC Colombia cuenta con 3,733 seguidores. Twitter, la cuenta, arroba ministerio guión al piso TIC Colombia, tiene 10,822 seguidores, 1,445 personas la siguen, y desde ella se han enviado 6,013 tweets. La cuenta, arroba Diego Molano Vega, tiene 5,668 seguidores, 110 personas la siguen, y desde ella se han enviado 409 tweets. Ha sido tal el desempeño del Ministerio TIC en redes sociales que ocupó el cuarto lugar entre 50 entidades estatales por sus buenas prácticas en el Twitter. Modelo integrado de gestión y control interno. Con la llegada del plan Vive Digital, el modelo integrado de gestión reorganiza procesos de acuerdo con la planeación estratégica. Hemos hecho un nuevo manual de procesos, tenemos las cadenas de valor identificadas, los procesos misionales, y hemos elaborado un nuevo mapa de procesos institucional alineado al plan Vive Digital. Durante el resto del 2011, el MI continuará realizando auditorías de calidad, procesos misionales transversales y de reducción de tiempo en trámites con cero papel, y mantendrá la certificación NTCGP-1000. Por su parte, la Oficina de Control Interno trabaja para garantizar la transparencia en los procesos internos en el marco del plan Vive Digital. En la evaluación del sistema de control interno, lo que se pudo notar fue mejoría en todos los procesos importantes y sensibles del Ministerio. Respecto de la evaluación del sistema de control interno contable, obtuvimos una opinión favorable. ¿Esto qué quiere decir? Que fundamentalmente la Contaduría General de la Nación avaló los procesos y la transparencia de la información contable de la entidad. La Oficina de Control Interno seguirá trabajando en lo que resta del año en fortalecer significativamente el rol de acompañamiento y asesoría al plan Vive Digital. Seguimos en la rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, originando aquí desde Compensar, en Bogotá. Y vamos a ver cómo va la participación de la gente que nos sirve por las diferentes plataformas tecnológicas. Bueno, pues tenemos 30 personas tuiteando en este momento, 27 en Facebook, 4 en chat y 36 formularios online. Esperamos que puedan seguir participando. Les recordamos a quienes siguen esta transmisión de rendición de cuentas que pueden hacer sus aportes, marcando al número 473-7378, la línea 018111-945, a través de Twitter en arroba ministerio-tic con el hashtag rendicuentas-tic por Facebook, Ministerio TIC Colombia, o a través del chat de la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones www.mintic.gov.co. Ahora le doy paso al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Doctor Diego Molano Vega, quien presentará el balance del plan de acción de Vive Digital. Adelante, Ministro. En octubre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos y todo su equipo de ministros le presentamos a los colombianos el plan Vive Digital, en el cual trazamos una ruta para dar un gran salto tecnológico en este gobierno. En este ambicioso plan de tecnología, que según expertos internacionales es único en América Latina, el gobierno del presidente Santos busca masificar el uso del Internet con el fin de contribuir a generar empleo, a reducir la pobreza y a mejorar la productividad y competitividad del país. Para lograr el plan, se está activando el ecosistema digital del país para promover tanto la oferta, como la demanda de servicios de telecomunicaciones y de tecnología. Hoy, nueve meses después, les vamos a contar en qué van las principales iniciativas del plan Vive Digital. Y como uno de los principios de Vive Digital es dar ejemplo, que el gobierno de ejemplo, ustedes son hoy testigos de las posibilidades que brinda la tecnología, como las aplicaciones móviles que hacen posible todo este despliegue de creatividad musical, o la participación de todos ustedes a través de redes sociales, a través de Internet, a través de todos los mecanismos de tecnología. Muchas gracias a todos los socios nuestros en este evento, muchas gracias a la industria nacional que participa en este evento. Entonces, el primer elemento que hay que incentivar en este ecosistema digital es la infraestructura. Es fundamental que en el país se invierta en redes de telecomunicaciones, que se construyan autopistas de la información. Por eso, el primer proyecto que queremos contarles es la Red Nacional de Fibra Óptica. Otro elemento fundamental para incentivar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia son las redes internacionales. Tenemos que garantizar que Colombia esté muy bien conectada a través de cables submarinos. Asimismo, necesitamos que no solo las redes de fibra óptica lleguen a la cabecera municipal, sino que tenemos que hacer que el Internet llegue a cada hogar, a cada pequeña empresa, a cada persona. Y para lograrlo tenemos que nutrir a la industria de una materia prima muy importante. Esa materia prima son las frecuencias del espectro radioeléctrico. Es porque las telecomunicaciones móviles son las que más utilizan esa materia prima y es importante que esta materia prima esté disponible para estas empresas. Veamos entonces un video de estos tres proyectos. Expansión de la Red Nacional de Fibra Óptica Muy pronto el país contará con una moderna autopista de la información que permitirá transportar gran cantidad de datos, voz y video a velocidades muy altas, gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica. La gente va a poder acceder a videos de YouTube mucho más rápido. Pueden hacer videollamadas, videoconferencias con familiares en otros países. Pueden tener una mejor calidad en los servicios de telefonía fija y móvil. La televisión digital terrestre se puede soportar en toda esta fibra óptica. Con un presupuesto superior a los 415 mil millones de pesos para invertir en el despliegue de esta red, Compartel ha adelantado desde octubre de 2010 la planeación y estructuración del proyecto, gracias a una definición de municipios y rutas óptimas y al apoyo de operadores, proveedores, fabricantes de equipos, entre otros, que han participado con más de 200 observaciones al documento técnico preliminar publicado en enero que enriquecieron la tarea de planeación. Durante el mes de mayo se realizó el lanzamiento oficial del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y el 1 de junio se dio inicio al proceso de licitación con la publicación del proyecto de pliegos. Los pliegos del Proyecto Nacional de Fibra Óptica serán publicados en la segunda semana del mes de julio. El proponente seleccionado a través del proceso de licitación tendrá la misión de desplegar la red de fibra óptica en al menos 409 municipios y así cumplir con la meta del Plan Vive Digital de tener conectados 700 municipios a la verdadera autopista de la información. Compartel, como parte del Plan Vive Digital del Ministerio TIC, tiene la misión de desplegar esta gran red para que municipios como Aracataca en el Magdalena cuenten con la misma conectividad que ciudades como Barranquilla o Cartagena. Asignación de Espectro para Telecomunicaciones Móviles El Ministerio TIC lidera el proceso de asignación de nuevas bandas del espectro electromagnético para que los ciudadanos tengan mayores servicios a telefonía móvil e internet inalámbrico con mejor acceso y más calidad. Cuando entren a internet, que puedan bajar aplicaciones, videos en línea, que puedan tener acceso a aplicaciones que hasta el día de hoy no ha sido posible. En los últimos ocho meses, la Agencia Nacional del Espectro, como asesor técnico especializado, realizó los estudios técnicos, jurídicos y económicos necesarios para soportar el proceso de asignación de 30 MHz de espectro en la banda de 1900 MHz que actualmente adelanta el Ministerio TIC. Es decir, que vamos en tres años a asignar el doble de lo que se ha asignado en los últimos 15 años, lo que es un salto hacia las tecnologías de información por parte del país. En junio, se realizó la primera sesión del Comité Nacional de Espectro como órgano consultivo y asesor del Ministerio TIC y de la Agencia Nacional del Espectro. Este comité se encarga de formular, analizar y hacer seguimiento a las políticas para la administración del espectro radioeléctrico en Colombia. Y para diciembre de 2011, se prevé la asignación de espectro en la banda de 1900 MHz y se habrá dado apertura al proceso de asignación de espectro en las bandas de AWS y 2.5 GHz. Universalización del acceso a la televisión pública. El Fondo de Desarrollo de la Televisión está implementando el proceso tecnológico de la televisión digital terrestre, el cual tomará unos 10 años hasta llegar al fin de la tecnología análoga. Esta es una sola primera fase que incluye 13 estaciones, básicamente, a nivel nacional, con lo cual consideramos estar cubriendo alrededor del 50% de la población. Para este proceso, se está realizando una licitación que el día de hoy se encuentra en la etapa de prepliegos y el plan de desarrollo del proyecto se encuentra ya terminado. Hoy tenemos implementado el proceso completo solamente para actuar y estamos esperando los recursos que tiene la Comisión, que nos debe generar nosotros la Comisión Nacional de Televisión para comenzar en suplementación. O sea, el proceso de planeación y desarrollo está casi en su totalidad completamente terminado. Dentro del proceso, se establecieron las metas de limpiar el espectro para poder ordenar las frecuencias, mejorar el sonido, buscar las plataformas de televisión para poder tener dispositivos móviles y aumentar la cantidad de canales que se pueden transmitir por un solo canal. Conexiones Internacionales. Capacidad Internacional es la capacidad de tráfico de información con la que cuentan las redes en Colombia para conectarse con las redes internacionales. Ya que los colombianos cada vez, digamos, demandamos más servicios de telecomunicaciones en cuanto a tráfico de voz, datos y videos. La iniciativa consiste en contar con una capacidad 20 veces superior a la actual. La labor del gobierno será incentivar y promover la inversión extranjera o nacional en el sector, de tal manera que podamos garantizar el tendido de nuevos cables, ojalá, de fibra óptica submarina. Actualmente, la Oficina Internacional realiza un estudio base del mercado en materia de conectividad que busca identificar los potenciales inversionistas del sector y desarrollar una estrategia de mercadeo que haga atractiva la inversión extranjera para el aumento de la capacidad internacional. Estándares de infraestructura de telecomunicaciones en hogares Los ciudadanos que vivan en conjuntos residenciales podrán acceder a cualquier oferta de los prestadores de servicios de comunicaciones una vez se logre un estándar de infraestructura de comunicación a los hogares. Lo que se busca es dejar de lado lo que a veces ha venido sucediendo en que en un conjunto residencial o en un edificio solo puede entrar una empresa de telecomunicaciones, normalmente la que hace el acuerdo con el constructor del edificio. Con estos parámetros técnicos, los usuarios tendrán una mayor oferta de servicios. Hasta la fecha, la Comisión ha contratado el desarrollo de los estudios técnicos pertinentes. Estamos ya en una fase final del desarrollo de esos análisis correspondientes para iniciar un proceso de discusión y socialización con los agentes del sector. El objetivo es dotar a la industria de un reglamento técnico de telecomunicaciones que promueva la competencia y beneficia a los usuarios. Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Con el Plan Vive Digital, los usuarios de voz y datos podrán contar con una amplia diversidad de servicios ahora que se facilita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. La iniciativa se constituye en un eje fundamental para garantizar la adecuada promoción del despliegue e instalación de infraestructura, que es la única que se necesita para que los usuarios podamos recibir los servicios públicos que prestan las empresas. Hasta el momento, la Comisión de Regulación ha venido adelantando todos los estudios jurídicos y técnicos, los cuales ya se encuentran avanzados entrando en su recta final. Se prevé tener dichos estudios en el mes de julio e iniciar la fase de socialización. Infraestructura para zonas rurales. Con la iniciativa de telecomunicaciones rurales que hace parte del Plan Vive Digital, el programa Compartel busca brindar una solución de conectividad para las zonas más apartadas del país. Con esto lograremos que estas comunidades cuenten con servicios como telefonía e internet. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, el programa ha garantizado la continuidad en materia de conectividad en 3,374 instituciones públicas, 2,450 telecentros, 1,258 puntos de telefonía rural, 250 telecentros instalados recientemente en nuevas localidades que no contaban con servicio de internet. Adicionalmente, en los telecentros del país, cerca de 97,000 colombianos se han capacitado en TIC. En el año 2011, el programa Compartel de Conectividad logrará que cerca de 10,000 instituciones educativas continúen con el servicio de conectividad. Adicionalmente, estamos diseñando una estrategia que a 2014 logrará que todos los centros poblados del país con más de 100 habitantes gocen del servicio de internet. Les vamos a contar ahora a todos ustedes los avances que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tenido en el último año en las iniciativas que buscan eliminar las barreras en la prestación de los servicios de tecnología. Desde el punto de vista regulatorio y normativo, había mucho que hacer y aún hay mucho que hacer. Pero hemos avanzado de la mano del Congreso de la República que han hecho un trabajo muy importante en estos 10 meses. También la Comisión de Regulación de Comunicaciones y otros ministerios, como el Ministerio de Comercio, de Vivienda, de Educación. Hemos avanzado para que los colombianos tengamos más oportunidades de acceder a la tecnología. También hemos reformulado programas que han sido muy importantes para el país, como Computadores para Educar y Compartel, para que cada colombiano pueda desde su región, así sea en la Amazonía o en la Guajira, usar la tecnología para educarse o acceder a la salud y a los servicios sociales del gobierno. Hoy hemos avanzado muchísimo en promover la infraestructura como computadores e internet para las escuelas públicas. Sin embargo, hoy hay más de 11 mil centros educativos en el país que nunca han visto un computador. Nuestra meta es llegar absolutamente a todas las escuelas públicas del país. Reducción del IVA para Internet Con el Plan Vive Digital, más colombianos de los estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a internet debido a la actual exclusión del IVA en este servicio. En el pasado mes de abril, en el desarrollo de la legislatura, se consagró un beneficio tributario respecto de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, el cual es una exclusión en el pago del servicio de internet. Actualmente, el ministerio está desarrollando una serie de estudios para darle sustento a la iniciativa propuesta y posteriormente presentarla ante el Congreso de la República en la próxima legislatura y hacer realidad el beneficio tributario para inicios del año 2012. De esta forma, se espera llegar a 8.8 millones de conexiones a internet en el 2014. Computadores para Educar En 8 meses de gobierno, el Ministerio TIC, a través de Computadores para Educar, ha entregado cerca de 29.000 computadores en más de 1.300 sedes educativas, casas de la cultura y bibliotecas públicas del país, beneficiando a 113.000 niños y niñas y a 17.000 docentes en las regiones más rurales y apartadas del país. Cerca de 6 millones de niños de las zonas más alejadas del país han recibido computadores en sus escuelas, que les han permitido aumentar la calidad de la educación y sus competencias laborales. Los jóvenes se han interesado más, ya que han aprendido el manejo de los computadores, han aprendido el uso del internet y están entrando a crecer más en conocimiento. Hola, yo soy Cristian Camilo Solano, yo pertenezco al Voluntariado Digital y yo me enteré por internet del Plan Vive Digital, que le puede ayudar a todas las personas a conectarse y yo le quiero decir al señor ministro que yo le puedo ayudar desde aquí, de Montenegro, Quindío. Marco Legal y Regulatorio para la Convergencia El Plan Vive Digital contempla la consolidación de un marco normativo, institucional y regulatorio convergente que promueva la competencia y genere condiciones de inversión con beneficios sociales como precios, coberturas y calidad de servicio. Esa regulación convergente tendrá que priorizar tanto las necesidades de la televisión pública como también los incentivos que requiere el sector privado para invertir cada vez más en innovación y en mejores servicios para los colombianos. Basados en esta iniciativa, se eliminó el rango constitucional de la Comisión Nacional de Televisión y se plantea la creación del nuevo ente independiente regulatorio de los contenidos audiovisuales. Que obre para garantizar en el tema de la televisión la vigencia de principios tan importantes como la libertad de expresión, la libre competencia, la transparencia en los procedimientos, la calidad de los contenidos y el pluralismo democrático. Ya se han realizado cuatro foros de discusión en diversas regiones del país sobre lo que debe ser la nueva estructura del nuevo ente regulatorio de la vigilancia y regulación de los contenidos. Esquema de subsidios para Internet en estratos 1 y 2. Nuevos subsidios beneficiarán a los usuarios de Internet que pertenecen a los estratos 1 y 2. Lo que se busca fundamentalmente es migrar y llevar los subsidios que tradicionalmente se han dado a la telefonía fija. Cuando hacemos llamadas y cuando nos comunicamos por teléfono de un sitio a otro en las ciudades hacia el subsidio a la conectividad para que los colombianos y los usuarios de estratos 1 y 2 puedan acceder de una manera mucho más ágil y eficiente a los planes de conectividad y de acceso a Internet. Hasta la fecha, la Comisión ha tomado decisiones orientadas a disminuir el consumo básico de subsistencia de los actuales subsidios que permitirán migrar esos recursos hacia la generación de más oferta y de acceso a Internet en el país. Así se lograrán más ofertas de conectividad y más colombianos estarán conectados a Internet. Impacto de las TIC en el medio ambiente No podemos esperar bienestar y prosperidad si no conservamos lo más valioso en nuestro planeta que es la naturaleza. Es por eso que Vive Digital, a través de computadores para educar, está comprometido con el aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos e inclusive hace una gestión y una disposición final adecuada de estos elementos. Más de 4.000 toneladas de residuos electrónicos ha gestionado computadores para educar, de los cuales al menos unas 650 toneladas se han aprovechado en el último año, evidenciando que las tecnologías son parte de la solución. Aquí estoy con mi compañera que hicimos este carrito que se llama fotomóvil. El ingeniero me dijo que eso se sacaba de los computadores ya, que ya no servían. Uno le puede sacar todas estas partecitas como ven acá en el fotomóvil. En el último año se han demanufacturado cerca de 17.000 computadores a partir de los cuales se han llevado al mercado del reciclaje 288 toneladas de materiales. Pero la tecnología no son los fierros, los cables, las redes únicamente. La tecnología también son las aplicaciones, el uso que nosotros los ciudadanos le damos a esa tecnología. Por eso en el gobierno tenemos que dar ejemplo en el uso de la tecnología. Y aquí vamos a mostrar unos grandes avances en un programa muy importante que es Gobierno en Línea, que no es más, sino la interacción más fácil y más transparente entre el ciudadano y las instituciones a través del Internet. Hoy Colombia es el país número uno en los servicios de gobierno en línea de América Latina y esperamos continuar con esta posición en el ranking mundial. Ahora van a ver las iniciativas que ya estamos desarrollando y las políticas que estamos promoviendo para que Colombia sea el nuevo centro de producción de contenidos digitales en América Latina y para ser una televisión y una radio pública de calidad en la que los colombianos nos sintamos representados. Gobierno en línea territorial. Colombia es el primer país en América Latina en contar con presencia de todas sus alcaldías en Internet. Durante el 2011 estos sitios web han recibido más de 48 millones de visitas. En el ecosistema de video digital el gobierno en línea es uno de los procesos que impulsa la demanda por parte de usuarios en la medida que promueve que las entidades públicas publiquen en sus sitios web información y que los ciudadanos hagan uso de Internet para tener una mejor relación a través de mejores trámites. Hoy 795 entidades territoriales entre gobernaciones y alcaldías están recibiendo acompañamiento de asesores de gobierno en línea que llegan a las regiones para conocer el estado actual y empezar un trabajo conjunto en el desarrollo de tres trámites y un servicio en línea. Estamos analizando para que nosotros a través de la modificación del plan de acción o de su carta de navegación para implementar la estrategia le podamos dar unas recomendaciones de manera tal que efectivamente esa estrategia le llegue directamente al ciudadano con más y mejores servicios a través del uso de las TIC. Nos supone la creación de entidades territoriales que presten unos servicios más ágiles a los ciudadanos a través de su sitio web. Continuamos capacitando a los servidores públicos para que al finalizar el año el 100% de las entidades asesoradas por el Ministerio TIC trabajen en el uso y desarrollo de herramientas de interacción con los ciudadanos. Urna de Cristal. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Para que los colombianos participen con sus inquietudes y comentarios de una manera transparente, el gobierno nacional a través de gobierno en línea creó la Urna de Cristal. Es una Urna de Cristal que piensa en el ciudadano, es el ciudadano y no el gobierno quienes dicen cuáles son las temáticas de su interés. Al día de hoy, la Urna de Cristal cuenta con un sitio web propio, el cual posee un blog interactivo, un boletín virtual de noticias, otro boletín de comunicación interna y también cuenta con un call center que atienden más de 165 mil visitas, 856 mil preguntas y 6 mil 721 problemas con 4 mil 632 soluciones. Urna de Cristal está presente en redes sociales como Twitter, en donde superan los 3 mil 500 seguidores y Facebook con más de 700 contactos. Tenemos una proyección de crecimiento bastante considerable y también tenemos pendiente pues la creación de otros productos. Hoy, como usted sabe, tenemos Urna de Cristal Televisión y esperamos para el segundo semestre del 2011 tener Urna de Cristal Radio. Para diciembre de 2012, la Urna de Cristal espera tener en su página web 25 secciones de rendición de cuentas por parte de las entidades del gobierno nacional. Notarías en línea. Con el plan Vive Digital, los trámites y servicios notariales se están agilizando al usar tecnologías de la información y las comunicaciones. Estamos comprometidos de prestar el primer servicio en línea que es la expedición de la copia del registro civil. Esperamos que antes de seis meses tengamos esto ya definido. Actualmente, 872 notarías tienen su página web a través del portal único de notariado. A través de un solo clic se puede acceder internamente a todas las notarías del país, es decir, son micrositios y a su vez, estando en ese micrositio de cada notaría, acceder a los servicios de la misma. Por medio de internet nos podríamos comunicar, solicitar sus documentos, registros civiles, supervivencias. Estamos ya implantando la firma digital, es decir, que no tendrán que volver a firmar un documento, simplemente lo que es un teclado y queda incluido toda su firma. Ya no podemos estar en la notaría de hace 15 o 20 años, sino que tenemos que actualizarnos. Estos despachos también contarán con identificación biométrica, así como la ventanilla única de servicio. Sistema electrónico para la contratación pública. 4.5 millones de visitas recibe www.contratos.gov.co cada año. El portal de contratación es una herramienta que se utiliza para allí almacenar todo lo que se maneja dentro del proceso de contratación. Actualmente se encuentran 2.575 entidades registradas que publican un promedio de 94.000 procesos por año. Desde el momento en que salen aborradores, luego es el proyecto convocado para todo el tema de adendas, para estar en tiempo real al tanto de lo que sucede con los procesos. Avanzamos en una nueva fase, donde las entidades podrán adelantar procesos de licitación pública y selección abreviada de menor cuantía de forma electrónica, y los proveedores podrán recibir vía mail información sobre los procesos de interés. Es el momento que se requiere, es la etapa que hoy está pidiendo el país a gritos. No podemos seguir jugándole a montones y montones de papel, a carpetas inoficiosas que nadie mira. Para lograr esto, desde el 2010 se han capacitado 3.200 servidores en 400 entidades públicas en todo el país. Política Pública de Contenidos Digitales Convertir a Colombia en centro de producción de aplicaciones y contenidos es el objetivo de la política de promoción de la industria de contenidos digitales presentada en el mes de junio en el marco del Plan Vive Digital. Hoy en día, en Colombia, el mercado de contenidos digitales está alrededor de 70 millones de dólares al año de lo que producimos en general en Colombia. Es una industria importante. Como parte de la iniciativa, el gobierno nacional lanzará cuatro laboratorios de creación de contenidos digitales llamados Vive Labs. Los Vive Labs son unos espacios de colaboración y de capacitación en los que el talento humano se va a capacitar en aspectos técnicos especializados y puntuales y a su vez los emprendedores van a tener un espacio para formar sus ideas, desarrollarlas y dentro del espacio colaborativo La creación de videojuegos que promuevan la cultura en Colombia son parte de la política. El Ministerio TIC se ha aliado con el Ministerio de Cultura y desarrollaremos videojuegos que los niños podrán disfrutar en la red de bibliotecas públicas del país. La política de promoción de la industria de contenidos digitales tiene como meta triplicar las ventas nacionales a 2014. Un grupo de voluntarios virtuales hacen uso de tecnologías como lo son las redes sociales para transmitir información en caso de emergencia. Esta iniciativa logró por medio de mensajes de texto recaudar 1.500 millones de pesos en cuatro días. Pero no fue suficiente. La gente siguió preguntando, siguió de alguna manera utilizando la Brigada Digital como un punto de encuentro para charlar sobre diferentes temas, para poder investigar sobre ciertas iniciativas. Es así que hoy, como un gran avance de la Brigada Digital, hay 13 escuadrones temáticos conformados por 800 voluntarios virtuales. Colombianos en el exterior los conecta con el país. Red Salva Vida usa herramientas digitales para prevenir y atender desastres. Cambio Climático genera conciencia y propicia actividades para enfrentar el problema. Turistic promueve el uso de las TIC en el sector. Innovación educativa impulsa a la educación en el país. Geek Girls incluye a las mujeres en el desarrollo y buen uso de las TIC. Ciberseguridad desarrolla la seguridad en el ciberespacio. Cruz Roja fomenta la donación de sangre y las redes de voluntariado. En TIC Confío promueve la reflexión en cuanto a riesgos en Internet. Prosperidad socializa y motiva a colombianos para superar la pobreza extrema. Gamers dinamiza la industria de videojuegos en el país e intercambio de experiencias. Y Cultura Convergente consolida las competencias comunicativas en la era de la convergencia digital. Fortalecimiento de contenidos de radio y televisión pública. Debido a la baja oferta y consumo de contenidos en los canales y emisoras públicas del país, la radio y televisión estatal diseñaron el portal de contenidos públicos Colombia para montar sus mejores programaciones y para que los demás operadores puedan descargarlas y retransmitirlas. De esa manera lo que logramos es mayores eficiencias porque con menores costos logramos poder tener un mejor contenido y que llegue a mayor número de personas. Con esta convergencia tecnológica se ha logrado durante el actual gobierno fortalecer la televisión y radio pública, haciendo que los contenidos lleguen a la audiencia a través de distintas plataformas con una inversión de 680 millones de pesos. Encontramos en la Universidad de Antioquia, digamos, poder hacer un convenio interadministrativo. Ellos tienen toda la infraestructura y la posibilidad de desarrollar el portal. Con 820 millones de pesos más de inversión, el portal de contenidos públicos Colombia estará en funcionamiento en diciembre de este año, beneficiando a los 10 operadores de televisión pública nacional y regional y a los dos operadores públicos de radio nacional. Hogar Digital Dentro de la meta del Plan Vive Digital de llevar Internet a los estratos 1, 2 y 3, la iniciativa Hogar Digital busca masificar terminales de Internet en la vivienda de interés social. Para consolidar este modelo tenemos que poner de acuerdo a constructores, entidades de vivienda de todo el país, proveedores del servicio y proveedores de equipos, digamos, de terminales de Internet. Sectores con los que la Dirección de Apropiación de TIC ya concretó alianzas y compromisos, de la misma forma que con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Hábitat. Hemos avanzado con todos los actores de la cadena de valor de la vivienda de interés social, para lograr unos mínimos acuerdos que nos permitan ir consolidando el modelo. Este año se inicia el pilotaje del Hogar Digital, al final del mismo la divulgación, y el año entrante se construirán las primeras viviendas. Fomento del comercio electrónico en el sector agrícola. Para masificar el Internet en diversos sectores, el Plan Vive Digital hace convenios con diferentes entidades como Agronet, con quien tiene una estrategia de comunicación, divulgación y alfabetización digital para proveer a campesinos información de precios y alertas agroclimáticas. Ya se tiene el operador que va a enviar los mensajes de texto, y a finales de junio, principios de julio, iniciamos con los envíos de mensajes de texto. La meta es llegar a 160 mil productores en 2011, a 340 mil en 2014, y alfabetizar digitalmente a 7 mil. Otro convenio es con Colnodo para la capacitación virtual, acompañamiento y asistencia técnica a centros de acceso público a las TIC, capacitando 15 mil 314 personas en 22 telecentros de 108 municipios de 28 departamentos, con una inversión de 2 mil 677 millones de pesos. Estamos garantizando la capacitación permanente a población vulnerable y la asistencia a comunidades en riesgo, la asistencia a comunidades étnicas para el efectivo uso y aprovechamiento de las tecnologías. Al finalizar este año, a 67 mil personas serán capacitadas en 31 cursos de formación virtual en el marco de la Academia para la Apropiación de TIC. Seguimos en esta transmisión especial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su rendición de cuentas. Aquí hemos dispuesto un centro de atención al público, a la gente que ha participado en esta rendición de cuentas. Cerca de 15 personas del Ministerio del Equipo de Vida Digital están atendiendo cada una de las personas que han querido participar en las diferentes plataformas. Y les cuento lo siguiente, está en Trending Topics en Bogotá el hashtag Rendicuentas TIC. Adicionalmente, en Twitter tenemos cerca de 200, Twitter, Facebook 162, formularios en línea 55 y llamadas 69 que hemos recibido durante esta transmisión especial. Adicionalmente a esto les quiero contar que, como les hemos contado anteriormente, quienes nos siguen en esta transmisión especial de rendición de cuentas y quieran participar, lo pueden hacer marcando el número 473, 73, 78 en Bogotá, la línea 01-8111-945, a través de Twitter en arroba ministerio-tic con el hashtag Rendicuentas TIC, por Facebook Ministerio TIC Colombia o a través del chat en la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, www.mintic.gov.co. Además, les quiero contar que a través de nuestra página web www.vivedigital.com se han conectado desde Washington, Kansas, Charleston, Carolina del Sur, Canadá, Michigan, en Estados Unidos. Más de 2.200 personas están conectadas a través de este sistema. Están utilizando sus iPhones, sus iPads, sus Blackberries y todos los smartphones. Y en Colombia nos están siguiendo desde Cali, Tunja, Popayán, Medellín y Manizales. Le quiero dar un paso caluroso a Dayana. Gracias, viceministra. Le recordamos que estamos en la rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Y a continuación quiero presentarles a un personaje muy especial. Se llama Susy. Hola, ministro, viceministra. Hola a todos. Yo soy Susy. Recorro el país incentivando el buen uso de la red con Internet sano. Y hoy también rindo cuentas. Para eso le doy la palabra al ministro Molano. Muchas gracias, Susy. Bueno, finalmente un componente muy importante de este ecosistema son los usuarios. O somos los usuarios. Buscamos proteger los derechos de los consumidores colombianos. Y para eso hemos expedido un nuevo régimen de protección del consumidor que establece mecanismos para garantizar una mejor atención en los servicios de telecomunicaciones. También hemos tomado medidas para prevenir y castigar a quienes hurtan y comercializan aparatos celulares robados en Colombia y en nuestros países vecinos. Susy es la abanderada de la iniciativa del uso responsable de las TIC. Porque en el gobierno estamos conscientes de que la tecnología no es buena ni mala. Sino que son los usos que le demos a ella los importantes. La que nos permite que se convierta esta tecnología en una herramienta fundamental para el desarrollo y las oportunidades de todos nuestros niños y jóvenes. Regímenes de protección de usuarios y calidad del servicio. En el marco del plan Vive Digital, se establecen dos nuevas regulaciones a favor de los usuarios de los servicios de comunicaciones. La primera es el régimen de indicadores de calidad para los usuarios de comunicaciones. La Comisión de Regulación y el gobierno quiere que la calidad se constituya en la principal razón para que un usuario de comunicaciones elija a su prestador del servicio. Y ese es uno de los grandes objetivos que tenemos con esta regulación que se expide. Se ha creado un ranking público o se va a establecer una información pública para que sean los usuarios los que accedan a la información de quienes le están prestando con mejor o menor medida los servicios con calidad. La segunda resolución es el régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones. Tiene cuatro objetivos fundamentales. Masificar el uso de las TIC para que a través de las tecnologías los usuarios hagan valer de una forma más rápida y más eficiente sus derechos ante las empresas de comunicaciones. Igualmente, como segundo objetivo, un usuario más informado. Que el usuario tenga la mayor cantidad de información posible desde el momento en que las empresas le ofrecen sus servicios y, por supuesto, durante la ejecución del contrato. Tercera, una regla más específica en manejo de la protección de los datos personales. Y cuarto, el compromiso como tal empresas, gobiernos, usuarios en la protección del medio ambiente. Con este régimen, a partir del 1 de octubre del 2011, los ciudadanos tendrán cómo exigir sus derechos. Los colombianos muy pronto contarán con espacios tecnológicos donde tendrán más oportunidades de interactuar y apropiarse de las TIC gracias a los puntos Vive Digital, también llamados tecnocentros. Entre los años 2011 y 2014, el Ministerio TIC, a través del programa Compartel, instalará 800 puntos Vive Digital en diferentes ciudades y municipios del país. Con equipos de última tecnología, estos espacios estarán disponibles para prestar servicios a la comunidad como niños, jóvenes y adultos podrán acceder a Internet, cursos y capacitaciones en TIC para la comunidad, zona de entretenimiento y otras actividades culturales al alcance de todos, trámites y servicios a través de gobierno en línea. Durante el primer semestre de 2011, se han realizado actividades de socialización y retroalimentación con el sector TIC y la academia, tal como mesas de trabajo y reuniones para recoger experiencias significativas. En la actualidad, se estructura la primera fase del proyecto que adjudicará 400 tecnocentros en el segundo semestre de este año, gracias a una inversión cercana a los 150 mil millones de pesos. El programa Compartel instalará los primeros puntos Vive Digital, que le darán la oportunidad a los colombianos menos favorecidos de acceder a la tecnología. Esta iniciativa ya ha despertado un serio interés de alcaldes y gobernadores dispuestos a dotar espacios físicos y apoyar la operación de los puntos Vive Digital. Programa de capacitación en TIC La Dirección de Apropiación de TIC viene haciendo acompañamiento a comunidades étnicas, indígenas, negras y en riesgo, para capacitarlas en tecnologías de la información y las comunicaciones. Es necesario garantizar el paso de estas comunidades hacia la sociedad de la información, el garantizar que el programa Vive Digital, el plan Vive Digital del Ministerio, realmente impacte también a las comunidades más marginales, a las comunidades más aisladas. Al día de hoy, con un presupuesto de 320 millones de pesos, 20 mil 639 personas han sido capacitadas en el curso Ciudadano Digital a partir de estándares internacionales de formación en competencias digitales en plataforma del SENA, de las cuales 5 mil 614 se certificaron. Necesariamente teníamos que hacerlo contando con ellas, trabajando con ellas y definiendo con ellas qué tipo de comunicación quieren y qué tipo de comunicaciones son más efectivas para solucionar esas expectativas que pueden tener en materia de recuperación de cultura, de fortalecimiento de su lengua, de fortalecimiento de sus tradiciones. Al finalizar este año, se espera tener un total de 100 mil funcionarios públicos certificados como Ciudadanos Digitales, acreditando sus competencias en el manejo de las TIC. Usos responsables de las TIC Profesor, ¿qué es Internet sano? Muy bien Camila, podemos definir el Internet sano como las buenas prácticas y orientaciones que debemos tener en cuenta al momento de navegar en la red. Dentro del plan video digital existe un componente muy importante y es un diálogo con la ciudadanía para concertar y divulgar unos comportamientos mínimos que nos permitan aprovechar de mejor manera la red y de manera segura. Hay un componente muy importante que se llama Internet sano que promueve que la ciudadanía en masa denuncie las prácticas que ponen en riesgo a los niños, principalmente la existencia de pornografía infantil y abuso sexual a menores en páginas de Internet. Durante el año pasado se lograron bloquear 2.973 páginas en todo el país con la participación de la Dijín, quien realizó las investigaciones respectivas. En lo que ha ocurrido este año, digamos 1.173 páginas bloqueadas. TIC para personas con discapacidad Los colombianos con discapacidad también están en la mira del plan VIVE digital, ya que la estrategia les provee acceso a las TIC eliminando las barreras. Lo hemos hecho a través de una estrategia que nos ha dado muy buen resultado y es la instalación de la mano con algunas entidades territoriales de aulas de acceso para personas con discapacidad a lo largo del todo del país. Una de esas aulas está inaugurada recientemente en Buga, Valle del Cauca, la cual está dotada con dos juegos de telelupas para personas con discapacidad sensorial y computadores, escáneres e impresoras para ciegos. Ya van 18 aulas. Para finales de 2011, el proyecto Conectando Sentidos del Ministerio TIC planea tener 21 aulas. Administración y gestión del sector postal El territorio nacional tiene un código postal asignado. Este sistema postal, que se encuentra en proceso de modernización y consolidación, ya se ha incorporado en las bases de datos de las entidades territoriales de San Andrés y Cincelejo. Primero en San Andrés ya se incorporó de manera efectiva el código postal en la base de datos catastral de 32 mil predios. 32 mil predios cuentan ya con el código postal. En Montería acabamos de terminar la implementación con 150 mil predios y próximamente lo haremos en todo el departamento del Atlántico con 408 mil códigos. Actualmente, cinco entidades territoriales ya cuentan con el código postal y cerca de 700 mil predios ya tienen incorporados el código en su base de datos catastral. Vive Digital Regional La iniciativa Vive Digital Regional busca que el ecosistema digital llegue hasta los lugares más apartados del país. A mediados de mayo, Vive Digital Regional inició un proceso de acompañamiento a las regiones para que presentaran sus proyectos en el marco del plan Vive Digital, para lo cual desarrolló toda una metodología de trabajo y los departamentos presentaron sus iniciativas al Ministerio. Hemos recibido 30 proyectos de los 32 departamentos del país, proyectos a los cuales vamos a hacer una distribución de recursos de alrededor de 45 mil millones para el 2011 y tenemos una proyección de alrededor de 50 mil millones adicionales para 2012 y cada uno de los años sucesivos. Desde ya, Vive Digital Regional prepara una estrategia para que los nuevos alcaldes y gobernadores incluyan inversiones en TIC en sus planes de desarrollo. Planeación estratégica del espectro En el marco del plan Vive Digital, la Agencia Nacional del Espectro trabaja en la vigilancia y control del espectro electromagnético del país. El servicio de radiodifusión sonora sin autorización del Ministerio TIC es un delito y está previsto en el artículo 257 del Código Penal. Hasta la fecha, la ANE ha adelantado 482 visitas de control técnico a proveedores de telecomunicaciones y a emisoras autorizadas y no autorizadas. Ha realizado 254 investigaciones por presuntas violaciones al régimen nacional del espectro, de las cuales 186 se encuentran activas y se han archivado 68. La ANE ha expedido 216 actos administrativos, 42 decomisos definitivos, 25 sanciones y 13 cierres. Formación de expertos en espectro Estamos hablando de un concepto que no se puede tocar. En el marco del proyecto de expertos en espectro, la Agencia Nacional del Espectro ha certificado en el curso de fundamentos en espectro a 420 personas, tanto del sector TIC como estudiantes universitarios, servidores públicos y periodistas. Siendo el espectro el elemento fundamental precisamente para cualquier comunicación, es importante que las personas entiendan, conocen de qué se trata el espectro. Al terminar el 2011, se espera certificar en fundamentos de espectro a otras 600 personas. Para ello, busca formar a más ciudadanos en un curso de gestión de espectro dictado por la UIT. Adicionalmente, la ANE trabaja en un proyecto para iniciar al menos dos investigaciones en temas relativos a la gestión del espectro para presentarlas en conferencias internacionales en el 2012. Medidas contra el hurto de celulares El hurto de celulares es un flagelo que afecta a una gran mayoría de la población de Colombia que posee por lo menos un teléfono móvil. Pensando en esto, el gobierno nacional expidió el decreto 1630 de 2011, que establece medidas para regular el comercio de celulares en el país. El decreto obliga a los operadores a crear una base de datos positiva para registrar la activación de nuevos equipos, a mejorar la base de datos negativa para que sea unificada y compartida entre ellos. Golpea a las mafias al impedir el libre comercio de teléfonos móviles. Organiza el mercado de celulares en el país. Crea también una alianza público-privada para combatir el flagelo y lleva la iniciativa al escenario internacional como UNASUR y la OEA, en donde ya se logró una resolución de reconocimiento del flagelo. Como objetivo, se espera llevar la iniciativa a otros foros multilaterales como la CAN y lograr una segunda resolución en la OEA en cuanto a la adopción de medidas técnicas. Muy bien, y a continuación daremos paso a la participación de la ciudadanía. Les recordamos que el Ministerio TIC está presentando el balance de gestión de mayo de 2010 a mayo de 2011. Los contenidos fueron seleccionados teniendo en cuenta no solo el balance del plan de acción del Ministerio, sino los temas propuestos por la ciudadanía a través de las redes sociales. Así es, Dayana, muchas gracias. Me encuentro aquí en el punto de atención a la ciudadanía, donde hizo sus aportes de forma presencial mediante un formulario que una vez diligenciado fue recogido por el personal de logística y depositado en esta urna a través del número 4737378 en Bogotá, la línea 018111 945, el Twitter en arroba ministerio-tic con el hashtag rendicuentastic por Facebook, Ministerio TIC Colombia o a través del chat de la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, www.mintic.gov.se del total de las solicitudes recibidas fueron seleccionadas 10, las cuales van a ser contestadas al aire por el señor Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el resto estarán contestadas en máximo un plazo de 15 días. De las inquietudes de los asistentes fueron depositadas en una urna y serán seleccionadas de manera aleatoria dos. Dos más serán de las llamadas telefónicas, dos de Facebook, dos del chat de la página web del Ministerio y dos de Twitter. Los funcionarios del punto de atención al ciudadano Paco seleccionaron dos preguntas, las cuales las vamos a leer y serán contestadas por el señor Ministro de TIC. Ministro, la primera pregunta viene por Twitter y dice, ¿cuál es el impacto de las TIC para la participación ciudadana? Siga, Ministro. Bueno, las tecnologías de la información y de la comunicación son una herramienta maravillosa para promover que la gente participe en las decisiones del gobierno. Y nosotros estamos promoviendo que haya más tecnología para el gobierno, para esa interacción entre el ciudadano y el Estado. Y por eso hemos fortalecido el programa Gobierno en Línea, hemos duplicado su presupuesto. Como les decía, Colombia es el país número uno en América Latina en servicios de gobierno en línea. Vamos a mantener ese liderazgo. Pero somos conscientes de que hemos avanzado muy bien en los organismos centrales, los organismos del orden nacional. Nos falta trabajar fuertemente con las gobernaciones, con los municipios, con los entes descentralizados. Y en eso estamos, para que los colombianos tengamos más servicios de gobierno a través del Internet. Para que la gente no tenga que desplazarse de un municipio a otro, hacer trámites, para que la gente no tenga que hacer filas, para que la gente vea más transparentemente a su gobierno. Por eso, en Gobierno en Línea, como mostramos hoy, estamos fortaleciendo programas importantes como el SECOP, en donde está toda la información de la contratación pública del país, para que haya más transparencia. Las tecnologías lo que hacen hoy en día es que tengamos más herramientas para un buen gobierno. Muy bien, muchas gracias. Nuestra segunda pregunta es atendida por nuestro call center. Y es así, ¿cómo se puede beneficiar al municipio de Murindo, Antioquia, con el plan Vive Digital? ¿Cómo beneficiarlo con Internet? Banda ancha. Adelante, ministro. Bueno, un municipio como Murindo se va a beneficiar en muchas formas del plan Vive Digital. Lo primero, con conectividad. Vamos a llegar al menos a 700 municipios con una red de fibra óptica, una verdadera autopista de la información, una verdadera carretera de doble calzada, sobre la cual va toda esta revolución de la sociedad de la información en la que vivimos. Entonces, lo primero es infraestructura. Segundo, vamos a tener más Internet en todos los municipios. En Murindo vamos a tener más servicios de Internet y cada vez más baratos. ¿Por qué? Porque vamos a tener subsidios o ya estamos teniendo subsidios para Internet en estratos 1 y 2, porque ya no hay IVA para Internet en estratos bajos. Ahora, todos los centros educativos de Murindo van a tener computadores y van a estar conectados a Internet. Antioquia es el departamento líder en penetración de computadores en las escuelas. Muy seguramente Murindo ya está bastante bien servido, pero vamos a aumentar el número de computadores allá para que más niños tengan más acceso a los computadores. Asimismo, estamos trabajando con ACOPI de Antioquia para que las pymes de Antioquia tengan más acceso a la tecnología y más aplicaciones que hagan que sus negocios sean más productivos, que vendan más o que compren más baratos, que hagan más dinero gracias a Internet. Muchas gracias. Tercera pregunta de Facebook. El Ministerio está desarrollando proyectos de innovación que involucraron educación, investigación e inversión en producción de software. ¿Cuáles son realmente lo que podemos esperar en el tema de innovación TIC, ministro? Bueno, todo el plan Vividigital es innovación y hace parte de esa locomotora del Plan Nacional de Desarrollo, esa locomotora de la innovación, esa locomotora que nos va a asegurar un crecimiento sostenido en los próximos años. Todo el plan Vividigital es innovación y hay muchos programas de los que la industria de software se puede favorecer. Primero, con el propio gobierno en línea, dedicamos cerca de 100 mil millones de pesos a aplicaciones para el gobierno. Segundo, los programas para promover el desarrollo de aplicaciones para las pymes en el país. Como les decía, hemos creado un fondo de 48 mil millones de pesos, junto con Colciencias, creamos ese fondo para promover el desarrollo de aplicaciones para las pymes colombianas y es un fondo al que pueden aplicar las empresas de software colombianas. Tercero, un fondo muy importante de capital de riesgo que estamos reglamentando también con Colciencias para que las empresas de software puedan tener recursos para crecer sus negocios. Adicionalmente, tenemos toda una política conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio para fortalecer a la industria de software y en el mes de agosto el presidente Santos anunciará las medidas para favorecer el crecimiento de esta industria de software y el crecimiento también de otra industria que está de la mano con esta que es la industria de BPO para que desde Colombia, los colombianos, prestemos servicios, servicios de tecnología al mundo entero. Ministro, ahora una pregunta desde la página web y es, ¿se implementarán servicios de e-learning, democracia, e-medicina? ¿Cuándo podemos tener estos servicios para los estratos bajos? Bueno, lo primero para los estratos bajos es llegar con Internet, como les expliqué al comienzo cuando empezamos en este gobierno la penetración de Internet, las conexiones de Internet en estratos bajos era muy, muy baja. En el estrato 2 solo el 8% de los hogares tenían Internet y en el estrato 1 pues prácticamente el Internet no existía. La primera tarea es llevar Internet a todo el mundo y por eso nos hemos puesto una meta muy ambiciosa y es multiplicar por cuatro el número de conexiones a Internet en el país, pasar de 2.2 millones de conexiones a Internet a 8.8 millones de conexiones a Internet de banda ancha y este crecimiento va a estar justamente en estratos bajos y como lo estamos haciendo con subsidios a Internet de banda ancha en estratos bajos eliminando el IVA, capacitando a nuestros usuarios y por eso estamos montando 800 tecnocentros para capacitar justamente a sus usuarios de estratos bajos 1 y 2. Pero tenemos que de la mano de ese despliegue de infraestructuras de Internet ayudar a desarrollar aplicaciones para los usuarios de estratos bajos y por eso es que estamos ya con algunos territorios con algunos departamentos desarrollando proyectos de telemedicina. Estamos también trabajando con el Ministerio de Educación a través de nuestro programa de computadores para educar para llevar más computadores a las instituciones públicas del país y a través de esos computadores que la gente se vaya apropiando de la tecnología. Adicionalmente estamos en el Ministerio de las TIC desarrollando un programa muy importante y queremos que no solo en las escuelas haya computadores no solo eso sino que también los profesores estén capacitados que haya contenidos pero una cosa muy importante tenemos un proyecto para que los padres de familia para que los padres de familia de todo Colombia estén pendientes de la educación de sus hijos en el día a día a través de Internet para que los padres que tienen a sus hijos en las instituciones educativas públicas también puedan estar muy pendientes del desempeño académico de sus hijos a través de Internet Muy bien esta pregunta nos llega por Twitter ¿Cómo el Ministerio TIC apoyará la generación de empleo para los profesionales del sector TIC? Bueno tenemos también muchas iniciativas la más importante en generación de empleo es la del crecimiento de la industria de call centers y BPO y creo que lo mejor para mostrar que lo está pasando me quiero referir a un ejemplo que ya vemos en vivo y en directo y es Manizales Manizales una ciudad que hace poco tiempo estaba de número uno en el desempleo en el país y hoy en día ya está cerca del número 10 una política clara de generar empleo a través de la tecnología se ha implementado en la ciudad luego se generan cerca de 10 mil empleos directos y yo creo que un número igual en empleos indirectos gracias a la tecnología ¿por qué? porque ha incentivado todas unas políticas para el desarrollo de la industria de call centers y BPO y eso es lo que estamos haciendo no solo en Manizales sino a nivel nacional de esta forma vamos a generar un gran número de empleos en el país Muy bien ahora voy a sacar unas preguntas de la urna de la gente que ha participado aquí en la rendición de cuentas aquí en Bogotá y esta es la pregunta ministro ¿cómo se puede ser proveedor de los proyectos de Cundinamarca Digital y otras regiones y departamentos? para ser proveedores de los proyectos regionales de Bibi Digital Regional hay unas reglas determinadas a través del fondo Francisco José de Caldas que es el fondo que ejecuta los recursos que van hacia las regiones y en las reglas que hemos definido con conciencias hay un proceso de selección objetiva para la selección de esos proveedores yo los invito a todos a que participen a los proveedores de tecnología y de servicios de tecnología para que participen en estos procesos de selección que se realizarán a lo largo y ancho del país en este año muy bien voy con otra pregunta de esta urna de cristal y dice así ministro donde se puede ver los cronogramas y los avances de cada uno de los proyectos que conforman el programa de tecnología Bibi Digital nosotros tenemos en el plan Bibi Digital algo más de 30 proyectos estratégicos y todos están muy bien descritos en la página web del ministerio de las TIC www.mintic.gov.com así mismo tenemos una plataforma web para el plan Bibi Digital que es www.vividigital.gov.co esta es una plataforma que ha sido muy importante porque hoy en día tenemos a más de 5 mil personas inscritas en esa plataforma que nos han ayudado a mejorar cada uno de estos proyectos yo invito a todos los colombianos para que visiten vividigital.gov.co y vean cómo estamos avanzando en cada uno de estos proyectos muchas gracias recuerden que todas las preguntas hechas serán contestadas por la página web del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones en un plazo máximo de 15 días yo agradezco mucho la participación de todos nuestros amigos virtuales y digitales soy arroba m carolina hoy usted un abrazo digital para todos siga usted gracias viceministra ahora quiero invitar al director de control interno del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones el doctor Ricardo Arias para que nos dé el balance de esta rendición de cuentas buenas noches a todos señor ministro a los asistentes presenciales y a los que nos siguen por las redes sociales y por televisión la responsabilidad fundamental de la oficina de control interno corresponde a la evaluación para eso fundamentalmente hemos diseñado un formato que ha sido repartido a todos ustedes al inicio de la audiencia y que además ha sido publicado en la página web del ministerio al que invitamos a que diligencien y nos ayuden con esa evaluación de la audiencia la idea es mejorar para futuros procesos y que estos realmente respondan a las necesidades de la población hasta ahora lo que hemos evidenciado es lo siguiente respecto a la organización hubo una adecuada distribución de redes de roles y responsabilidades una identificación de temas contrastada con el interés ciudadano una adecuación del informe respecto a los contenidos para que fueran entendibles para la para el lenguaje común o para la ciudadanía una publicación del informe previamente y el plan biodigital para que la ciudadanía lo pudiera conocer y pudiera participar activamente adicionalmente se invitaron a los ciudadanos a las organizaciones sociales a las veedurías a través de diferentes medios como la página web invitaciones directas publicación en un medio de circulación nacional con el fin de motivar la participación ciudadana en el control social por otra parte es uno de los objetivos de esta oficina de control interno como cabeza además del sector trabajar durante el segundo semestre de 2012 con el programa presidencial de lucha contra la corrupción para diseñar una metodología preventiva que nos ayude a subir los niveles de transparencia y de esta manera podamos replicar esta metodología a las otras oficinas de control interno del nivel ejecutivo central finalmente agradecerles nuevamente la participación e invitaros a diligenciar la evaluación y decirles que de los compromisos que nazcan de esta audiencia de rendición de cuentas se hará seguimiento y de todo lo sucedido en esta noche se levanta un acta que estará en la página web para conocimiento de todos los ciudadanos de Colombia muchísimas gracias buenas noches durante estas dos horas hemos visto la tecnología aplicada a muchas cosas por ejemplo las fuentes de agua estuvieron sincronizadas con la música gracias a un software especial diseñado para este escenario tuvimos recursos de realidad aumentada que son elementos que no están en el mundo analógico y aparecen en la imagen en el mundo digital como Susy por ejemplo que participó desde su mundo digital las luces del show musical de César López fueron controladas desde un iPad nos pudieron seguir por televisión video streaming y redes sociales gracias a la tecnología hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones estuvieron al servicio de los colombianos para llevarles mucho más cerca esta rendición de cuentas cuando lanzamos video digital en octubre del año pasado en Cartagena utilizamos otros recursos tecnológicos como los videos en tres dimensiones y tuvimos la participación del presidente Juan Manuel Santos gracias a la telepresencia con un holograma porque él tuvo que irse a Cartagena al funeral del presidente Kirchner en esta ocasión hemos querido presentarles otros recursos y aplicaciones en materia de tecnología porque estos son los escenarios a través de la televisión o aquí en este escenario o por las redes sociales o por video streaming en estos escenarios donde se deben aprovechar los últimos desarrollos en materia de tecnología que están al alcance de todos definitivamente no me imaginaría yo que el ministerio TIC no aprovechara esta rendición de cuentas para mostrar lo que hacemos día a día y lo que vamos a seguir haciendo hoy hemos utilizado diversos mecanismos tecnológicos para propiciar la participación ciudadana a nivel nacional y generar transparencia esto es un buen gobierno un saludo para toda la gente vive digital no me imagino como hubiera sido este ejercicio democrático sin los beneficios de la tecnología tecnología en la vida de los colombianos de las empresas y del gobierno en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos seguiremos trabajando para que la colonia nos ayude primero a reducir la pobreza segundo a generar empleo y tercero a mejorar la competitividad y productividad del país todo esto para alcanzar la prosperidad para todos y todo esto es para ustedes gracias 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 Gracias. 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 Gracias.